Vamos a conversar en esta ocasión y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Kerlis Delgado. Ella es especialista en obstetricia y ginecología, digo, y que pertenece al equipo de especialistas del Centro Integral de la Mujer que tiene la Clínica Clever Salud. ¿Cómo le va, doctora Kerlis Delgado? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, me va muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como decíamos, nos alegra tenerla en el programa porque el tema a conversar, doctora Delgado, es muy importante para las mujeres, para las damas, es elegir el método anticonceptivo adecuado, conociendo las opciones y sus diferencias. Con su experiencia en el campo de la salud femenina y planificación familiar, queremos ver su opinión y su información respecto a cuáles son los principales tipos de métodos anticonceptivos disponibles hoy en día. Bueno, primero que nada, separar los anticonceptivos en dos grandes grupos, de forma como muy general. Inicialmente están los anticonceptivos hormonales y luego siguen los anticonceptivos no hormonales. Dentro de los anticonceptivos no hormonales tenemos los preservativos, tanto femenino como masculino, los espermicidas, el diafragma y el dispositivo intrauterino sin hormonas, que es la conocida T de cobre y otros tipos de dispositivos no hormonales. Y luego tenemos los anticonceptivos con hormonas, dentro de los que entran las píldoras anticonceptivas, los inyectables, el anillo vaginal, el parche, el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos hormonales. Y bueno, me faltó mencionar en los anticonceptivos no hormonales la esterilización, por supuesto. Claro que sí. Y de acuerdo a la información que usted nos está entregando, doctora Delgado, ¿cómo se diferencian los métodos anticonceptivos hormonales de los no hormonales? Bueno, primero que nada, los anticonceptivos hormonales de forma, obviamente esta es una explicación súper general, pero la base de los anticonceptivos hormonales es que evitan la ovulación y adelgazan la capa interna del útero, que es conocida como endometrio, que es el espacio en donde se deposita el embrión una vez que ocurra la fecundación. Entonces, al no haber ovulación, no está el ambiente hormonal listo para que ocurra una fecundación. Mientras que los métodos no hormonales son métodos básicamente de barrera que evitan el paso de los espermatozoides. Puede ser a través del preservativo o, por ejemplo, en el caso del dispositivo intrauterino sin hormonas, como por ejemplo la té de cobre, el cobre lo que hace es que espesa el moco cervical y crea un ambiente no apropiado para los espermatozoides. Y eso hace que muy pocos de ellos puedan sobrevivir en la cavidad uterina. Perfecto. Bueno, para la gente que recién se integra al programa, estamos conversando con la doctora Kerlis Delgado, ginecóloga de la clínica Clever Salud, en un tema que es, como decíamos al comienzo, muy importante para las mujeres. Y, doctora Delgado, ¿qué factores deberían considerar al elegir un método anticonceptivo las damas? Bueno, primero que nada, por supuesto, los factores de riesgo, las enfermedades crónicas. No es lo mismo, por ejemplo, una adolescente de 18 años sana que una paciente de 38 años fumadora con sobrepeso y hipertensas. Entonces, son muy importantes esos factores de riesgo médicos. Y otro factor que es muy importante considerar son las preferencias de la paciente. Nosotros como ginecóloga no ganamos absolutamente nada con decirle a la paciente, por decir un ejemplo, mira, a mí me parece que la inyección es el mejor método para ti, por esto y esto y esto, y resulta que a la paciente le dan miedo las inyecciones. Por ejemplo, es evidente que no va a ser un método con el que ella se va a sentir cómoda y, por lo tanto, no lo va a utilizar. Entonces, las preferencias de la paciente también son súper importantes a la hora de escoger un método. Perfecto. También hay que hablar un poquito de la edad, doctora Delgado. ¿Los métodos anticonceptivos más adecuados cambian según la edad? Sí, o sea, no es que cambien. Es simplemente que, por supuesto, hay unas que son como preferentes, por ejemplo, en el caso de las adolescentes y preferentes en el caso de las pacientes después de los 35 años, por ejemplo. En las pacientes adolescentes, la tendencia actual es a sugerirles como primera opción de anticonceptivo un método de larga duración, como los implantes subvérmicos o los dispositivos intrauterinos, hormonales o no hormonales, porque son métodos que tienen una eficacia muy alta. La eficacia no depende en absoluto de la usuaria, como, por ejemplo, con las píldoras anticonceptivas. Así evitamos olvidos, por ejemplo, que puede ocurrir bastante frecuente en los adolescentes. Y, bueno, por supuesto, al ser un método eficaz y de larga duración, pues es mucho mejor para una persona que evidentemente no tiene planes de embarazarse tan prontamente. Y en las pacientes mayores de 35 años o ya en la etapa de la transición a la menopausia, hay otras preferencias de métodos anticonceptivos con unas dosis de hormonas diferentes, un poco más bajas comparadas con una paciente en edad francamente reproductiva. Doctora Delgado, ¿cómo, a ver si nos puede explicar cómo afectan las diferentes o los diferentes métodos anticonceptivos en esto del ciclo menstrual de la mujer? Mira, afectan bastante. Yo siempre le explico a los pacientes que para nosotros poder hablar de ciclo menstrual tenemos que hablar de una mujer que tiene ovulación, ¿ok? Y en una de las preguntas anteriores que me hiciste al principio te comenté que los métodos hormonales evitan que la paciente ovule. Entonces, cuando una paciente está usando un método con hormonas, independientemente de que sean pastillas, inyecciones, etc., como no hay ovulación, no hablamos de ciclo menstrual. La paciente evidentemente va a tener un sangrado que nosotros le llamamos sangrado por deprivación, porque va a tener un sangrado como consecuencia del descanso de las hormonas, por ejemplo, en las píldoras de descanso o en el espacio entre un parche y el otro, etc. Entonces, sí van a haber cambios en el sangrado menstrual. El sangrado va a ser notoriamente más escaso, menos abundante, menos doloroso. Pueden haber esa serie de cambios en la menstruación, en el patrón del sangrado. Perfecto. Estamos conversando con la doctora Kerlis Delgado, ginecóloga de la Clínica Clever Salud. Doctora Delgado, hay que decir que en la Clínica Clever Salud cuentan con médicos especialistas en ginecología y obstetricia, sobre todo que atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Es realmente un equipo muy, pero muy bueno el que posee la Clínica Clever Salud en este sentido, doctora. Así es. Totalmente recomendable. Así que este equipo de ginecólogos se encuentran capacitados en el diagnóstico, la prevención y también agreguemos en el tratamiento de las enfermedades del sistema reproductor femenino y de las mamas. Doctora, aquí hay una consulta que viene interesante de una auditora. Dice, ¿cuál es el método anticonceptivo menos dañino para la mujer? Bueno, primero aclarar que ningún método anticonceptivo es dañino porque el efecto de los anticonceptivos es transitorio, no es permanente a no ser que sea una esterilización quirúrgica. Los métodos anticonceptivos solamente cumplen con su función mientras se están usando. Esta creencia de que hay que descansar de los anticonceptivos o desintoxicar el cuerpo es totalmente falsa. De hecho, es un mito, ¿ok? El método anticonceptivo no tiene por qué ser dañino si es escogido en una consulta médica con tu médico tratante que conozca los factores de riesgo que puede tener la paciente. Perfecto. Doctora Kerlis Delgado, aquí hay otra pregunta respecto a si algunos, dice esta auditora, ¿algunos anticonceptivos pueden producir un aumento de peso en algunas personas? Mira, el único anticonceptivo que está demostrado que sí puede causar un ligero aumento de peso es el inyectable trimestral. En todos los otros métodos anticonceptivos no hay estudios clínicos que demuestren que tienen una asociación directa con el aumento de peso. Sí puede ocurrir que algunos anticonceptivos hormonales, sobre todo en las usuarias que nunca han usado métodos con hormonas, los primeros meses les causen un poco de ansiedad. Eso sí puede ocurrir, ¿ok? Ahora, claro, no es lo mismo que, por ejemplo, que en un ataque de ansiedad la paciente se coma un yogur a que se coma una hamburguesa. Por supuesto, si escoge la hamburguesa y eso lo repite todos los días, obviamente va a tener un aumento de peso secundario a la elección que ella tomó en el momento que tenía el ataque de ansiedad. Pero la asociación directa entre un método hormonal y el aumento de peso no está demostrada, sino solo con el inyectable trimestral. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, doctora Delgado. Bueno, digamos que en Clever Salud están comprometidos y comprenden la importancia de ofrecer los servicios de salud femenina de calidad y accesibles. La clínica Clever Salud está ahí en la calle Cáceres 630 para agendar las horas con todos los especialistas que integran el equipo de Clever Salud dedicado íntegramente a la mujer. Es el 640-10-600. También lo puede hacer a través del número de WhatsApp más 569-626-8935. Doctora Delgado, a ver si nos puede decir qué opciones existen para aquellas mujeres que buscan métodos anticonceptivos de larga duración. Mira, afortunadamente ahora existen varias opciones. Están los dispositivos intrauterinos hormonales y no hormonales y los implantes subdérmicos. Entonces tenemos el dispositivo intrauterino no hormonal, la famosa T de cobre, es una opción. También existen las adelipes y otros dispositivos intrauterinos sin hormonas, que como te mencionaba anteriormente, la función principal es hacer que el ambiente intrauterino sea un ambiente hostil para el paso de los espermatozoides. Los dispositivos intrauterinos con hormonas, que básicamente tienen una hormona que se encarga de evitar la ovulación y adelgazar la capa interna del útero. De esa forma, pues el ambiente intrauterino también es inapropiado para que ocurra la fecundación. Y el implante subdérmico, que también es un método hormonal. El dispositivo intrauterino sin hormonas tiene una duración de eficacia alrededor de unos 10 a 12 años. Los dispositivos intrauterinos con hormonas tienen una eficacia de 5 años, una duración. Y el implante subdérmico, dependiendo de la marca que se utilice, pueden tener una duración de eficacia entre 3 a 5 años. Perfecto. Doctora, en la madurez de las mujeres, estamos hablando a partir de los 40 años, ¿es necesario un método anticonceptivo? Pues, por todo lo que hemos leído, muchas mujeres consideran que ya no pueden quedar embarazadas. Sí, es necesario usar un método anticonceptivo. Es muy importante entender que una mujer no tiene capacidad reproductiva oficialmente cuando está menopáusica. Eso es cuando se cumplen los 12 meses continuos sin ver menstruación. Por lo tanto, si una mujer después de los 40 años sigue viendo menstruaciones, aunque sean o no regulares, ella igual, eso quiere decir que ella está ovulando y por lo tanto tiene riesgo de quedar embarazada. Lo que sí es que hay que hacer una evaluación integral de esa paciente para ver si el método que está utilizando es acorde con esta etapa de la vida o si por el contrario, pues hay que cambiarlo. Perfecto. Bueno, hay varias consultas de los auditores, doctora, especialmente las damas. Aquí hay una que tiene que ver con algo que usted conversó. Usted decía que la mayoría de las mujeres, incluidas las que no han tenido hijos, y las adolescentes pueden usar el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Correcto. ¿En qué situación no deben utilizarse? Pregunta este auditor. Mira, no se deberían utilizar en pacientes, o sea, el dispositivo intrauterino, la única contraindicación que tiene es que la paciente tenga una enfermedad inflamatoria pélvica, que es una condición en la que hay un proceso inflamatorio en la pelvis, bien sea en las trompas, en los ovarios o en la cavidad uterina, y en ese caso no se recomienda usar dispositivos intrauterinos porque eso les aumenta el riesgo de hacer este tipo de infecciones, ¿ok? Pero de resto, incluso una paciente que no ha tenido hijos pudiese colocarse un dispositivo, por supuesto, previa evaluación médica. Perfecto. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes, doctora Delgado, al elegir un método anticonceptivo, esto después del parto de una mujer? Mira, lo primero que hay que preguntarle a la paciente es si en ese periodo del posparto ella está o no dando lactancia. Si la paciente está dando pecho, o sea, en realidad ocurren una serie de cambios hormonales en el periodo del posparto que aumentan el riesgo de eventos trombóticos, sobre todo las primeras seis a ocho semanas después del parto o de la cesárea. En vista de este aumento de riesgo aumentado por un efecto hormonal, se le sugiere a la paciente que use anticonceptivos sin estrógeno, que aparte son compatibles con la lactancia. Ya después de que ella ha cumplido esas primeras ocho semanas, ella teóricamente pudiese usar un método anticonceptivo combinado. La tendencia, digamos, actual, lo que yo hago habitualmente con mis pacientes, es que les indico anticonceptivos sin estrógeno los primeros seis meses, que se supone que es el periodo de lactancia exclusiva, y ya después de los primeros seis meses les hago el cambio a un método anticonceptivo con el que ellas se sientan cómodas combinado, pero pudiesen usar el parche, el anillo vaginal, píldoras anticonceptivas, entre otras opciones. Perfecto. Doctora, ¿cómo influye la salud general y los antecedentes médicos en la elección del método anticonceptivo? Influyen muchísimo. Hay condiciones médicas que contraindican el uso de algunas hormonas que tienen los anticonceptivos. Por eso es muy importante cuando se acude a la consulta, decirle al médico los medicamentos que se están tomando, las enfermedades crónicas que se tienen en ese momento, y los antecedentes médicos. Hay pacientes, por ejemplo, que si tienen trombofilias, problemas trombóticos, antecedentes de ellas de cáncer de mama, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, algunas condiciones médicas tienen contraindicados algunos tipos de anticonceptivos. Entonces, bueno, la salud en general y esas enfermedades crónicas son muy importantes mencionarlas en la consulta porque nos aumentan el riesgo de presentar complicaciones asociadas al uso de un método hormonal. Perfecto. Bueno, contarle a la audición que estamos con la doctora Kerlis Delgado, ginecóloga de la clínica Cleber Salud. En este tema que es muy relevante, hay varias consultas, doctora. Por ejemplo, aquí me dicen si los métodos, esta auditora dice, si los métodos anticonceptivos protegen de las enfermedades de transmisión sexual. El único método anticonceptivo que protege de las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo femenino y o masculino. Pero el resto de los métodos anticonceptivos, todo lo que es parches, dispositivos intrauterinos, anillo vaginal, etc., lo que ya hemos mencionado, solamente evitan un embarazo. No evitan infecciones de transmisión sexual de ningún tipo. Claro, y especialmente, doctora Kerlis Delgado, en la adolescencia, donde este jugar de pareja, de muchos jóvenes, también es muy importante lo que usted está diciendo. Sí, claro, por supuesto. De hecho, está demostrado que las tasas más altas de infecciones de transmisión sexual se viven en los primeros cinco años después del inicio de la actividad sexual. Claro, y ¿se puede recomendar, dice acá una auditora, el método anticonceptivo hormonal para evitar las enfermedades de transmisión sexual? No, métodos hormonales no. Como lo acabo de mencionar, los métodos anticonceptivos hormonales solamente evitan un embarazo. El único método que evita infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Perfecto. Doctora, ¿qué novedades o avances recientes existen en el campo de la anticoncepción que las mujeres deberían conocer? Mira, lamentablemente no hay tantos cambios. Hay algunas hormonas más o menos nuevas que han salido y que están asociadas a algunos anticonceptivos, pero lamentablemente no ha habido tantas novedades. Por supuesto, todavía está en estudio el famoso anticonceptivo para el hombre, pero esos estudios clínicos todavía no han concluido y por lo tanto ese anticonceptivo hormonal que se prevé que sea una píldora que debería tomar los hombres como anticonceptivo, todavía no está aprobada por la FDA. Entonces, por lo tanto, es un anticonceptivo que solo está en periodo de prueba, todavía no está a la venta en ninguna parte del mundo. Perfecto. Doctora Delgado, para las mujeres, aquí me pregunta otra auditora, para las mujeres que no deseen tener más hijos, a ver si usted le puede dar un consejo, ¿cuál es el método más recomendado? Mira, si la paciente está, o sea, si ella definitivamente no quiere tener más hijos o no quiere tener ningún hijo, porque también es una opción, yo le recomendaría tener un método anticonceptivo de larga duración, bien sea un dispositivo intrauterino tipo T de cobre, un dispositivo hormonal o un implante subdérmico, o algo mucho más definitivo que sería la esterilización quirúrgica. Perfecto. Doctora, ya se nos está yendo el tiempo de esta interesante entrevista. Aquí hay otra pregunta que es bien interesante, dice, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos irreversibles? A ver si la doctora podía explicar. Claro, o sea, está la esterilización quirúrgica, en este caso yo voy a hablar de la esterilización femenina. La esterilización quirúrgica, bueno, es un método quirúrgico, un tipo de cirugía que se realiza en pabellón y se puede realizar una vez que se realiza la extracción del bebé, es decir, inmediatamente posterior al nacimiento de un niño o niña, o es un procedimiento que se puede hacer aparte, o sea, no necesariamente tiene que ser posterior a una cesárea. Y bueno, de este tipo de cirugías hay varias técnicas quirúrgicas, la famosa ligadura, hay pacientes que dicen que les cortaron las trompas, en fin, hay por lo menos unos 10 tipos de técnicas quirúrgicas de esterilización y existen varias porque todas tienen más o menos la misma tasa de eficacia, que es alrededor del 99,2%. Claro, y en el varón, ¿cuál sería el anticonceptivo irreversible? La vasectomía, ese sería el método de esterilización quirúrgico, que es de manejo de urología, es una cirugía que realizan los urologos. Claro, y respecto a lo que usted dijo de la ligadura de trompas en las damas, en las mujeres, ¿se pueden anunar? Hay una cirugía de recanalización tubárica que se puede hacer en algunas oportunidades, dependiendo de la técnica de esterilización que le hayan realizado a la paciente, y el porcentaje de eficacia de esa recanalización está alrededor del 50%, o sea, no es 100% reversible esa cirugía. Perfecto. De todas maneras, doctora Kerlis Delgado, sea cual sea la edad y el estilo de vida, hay un anticonceptivo adecuado, ¿cierto? Correcto, claro, para cada mujer, para cada situación, afortunadamente. Claro, y solo queda informarse sobre las opciones, de todas maneras. Así es, consultar con su médico, evitar la automedicación, hacer todo tipo de preguntas en la consulta. La intención de la consulta es que la paciente entre con todas sus dudas, pero salga con todas sus dudas aclaradas. Y, por supuesto, se escoja el método en compañía del médico, pero también con la opinión de la paciente, para que al final la paciente salga finalmente complacida y con un método anticonceptivo acorde a su condición. Claro, lo importante, doctora Delgado, es que las personas hagan las consultas, tal como usted lo dice, para que salgan con la información correspondiente y así puedan tener una mejor calidad de vida. Correcto. Así es. Bueno, doctora, se nos fue el tiempo, fue un agrado. ¿Le dejamos los micrófonos para alguna recomendación para nuestras auditoras especialmente? Bueno, la primera recomendación es que nos visiten en la nueva clínica Clever Salud. Estamos en Cáceres 630 Rancagua. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi Instagram en arroba doctora Kerlis Gine. Estoy a la orden. Tengo una cuenta en Instagram, en Facebook y una cuenta en YouTube también. Hay donde hay muchos videos explicativos también sobre estos temas de anticoncepción. Claro, efectivamente, toda la información está ahí. Y en Instagram también la clínica tiene o la encuentra por arroba Clever Salud. Recordemos que el fono para agendar las horas con la doctora Delgado y todos los especialistas de la clínica es el 640-1600 y también el número del WhatsApp que aquí nos están solicitando, más 569-626-8935 y la dirección Cáceres 630 aquí en Rancagua. Bueno, doctora Kerlis Delgado, le agradecemos enormemente haber estado en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas noches. Igualmente. Buenas noches, doctora.